Se dice que en la lucha libre mexicana, pisar el enlonado de la arena México condecora la carrera de un luchador. Para muchos es visto como la verdadera titulación que avala que eres un gladiador profesional. Tan así que muchas carreras brillantes de elementos independientes no suelen valorarse como deberían porque la mancha de no pisar el recinto histórico de la colonia de doctores es imperdonable para los más críticos. Hoy te compartimos los 5 luchadores que estuvieron cerca de encumbrar su carrera a la cima al pertenecer a la triple A y casi llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre. Número 5. Sexy Star. Durante los últimos meses una luchadora recién llegada a la caravana ha impulsado su carrera a planos insospechados dentro de la triple A bajo el personaje de Sexy Star. Sin embargo, esta portadora no es de quien hablaremos dentro de este listado, ya que la antes llamada hija de Gatúbela nunca estuvo tan cerca de pisar los enlonados de la mítica arena México como si lo estuvo la antigua portadora, ahora conocida como Dulce Sexy. Luego de incursionar en el mundo del pugilismo, acompañada de su pareja en aquel entonces, el excampeón mundial peso gallo Johnny González, la región montana decidió probar suerte dentro del circuito independiente del país y focalizando su mira en trabajar cerca de casa, se integró de lleno a los carteles de la empresa Chaos Lucha Libre, misma compañía que para aquellos días presentaba sus primeras funciones dentro de la arena coliseo de Monterrey y buscaba ganarse un sitio en el gusto de la afición. Para aquellos lejanos momentos, Chaos Lucha Libre sostenía una gran relación con la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, misma que permitió que Dulce Sexy chocara un par de veces con una de las veteranas mejor posicionadas dentro de la empresa, Tiffany. Luego de cruentas batallas, la gente del Consejo comenzó a ver con buenos ojos a la luchadora de Monterrey, quien para aquellos días ya tenía un par de años lejos de la caravana. Lamentablemente el pique entre Tiffany y Sexy, mismo que le abriría las puertas a la Arena México, quedó inconcluso luego de que Chaos cortara su relación con el Consejo Mundial de Lucha Libre para aliarse con la AAA. Y así, de poco en poco, dejamos de ver el nombre de Sexy Dulce o Dulce Poli dentro de los carteles de esta empresa. Número 4. Dave the Cloud. Hubo un tiempo en el que la empresa con mayor proyección dentro de nuestro pancrasio nacional fue la ahora extinta Liga Elite, en la que lo mejor del circuito independiente y el talento mejor preparado de la escuela del profesor satánico de la Colonia Doctores colisionaban semana tras semana entregando combates inéditos y gran espectáculo. Esta empresa fue el escaparate para luchadores como Máscara Dorada, quien alcanzó un gran nivel de protagonismo dentro del torneo por puntaje de la compañía, así como también fue un gran escenario para el despunte de carreras como las de Rouge, Golden Magic o el mismísimo Bandido. Dentro de la lista inagotable de talento que recibió la oportunidad de probar suerte en la México Catedral, no podemos no mencionar a la Clown Corp, una agrupación de payasos que previamente te presentamos en un listado como este sobre las facciones de payasos más conocidas dentro del mundo de la lucha libre, video que encuentras disponible en esta misma plataforma. Pues ya sean las primeras luchas o en las segundas, pero la oportunidad de esta facción de luchar dentro de este recinto se dio, y ese hecho bien puede considerarse como lo más cercano a llegar de forma estable a las filas de la empresa más longeva del mundo. Porque incluso, aunque Dave the Clown no convenció a quien tomaba las decisiones definitivas sobre el talento, en boca de compañeros como el buen DMT Azul, Dave hizo bien las cosas y se ganó su respeto y aprobación. Aquella época gris de la historia de la tres veces estelar, en la que se vivió una desbandada terrible de talento, que pareció orquestada por el cubano Conan el Bárbaro, terminó de forma definitiva en su esperado regreso en el Triplemanía 26, magno evento en el que presentaron el histórico Pócar de Haces. De ese momento a la fecha, el cubano se ha encargado de integrar nuevo talento a las filas de la empresa, e ir depurando a aquellos miembros del roster cuyo ciclo en la caravana ya terminó. Uno de los afectados fueron Cuervo y Escoria, luchadores de gran fidelidad y que si alguien pudiera catalogarlos por su talento, de alguna manera tendría que señalarlos como comprometidos y cumplidores con la afición. Sin embargo, esto poco importó para que de forma frívola, sin un comunicado de por medio ni nada por el estilo, se despidiera a estos luchadores para finiquitar de manera oficial el concepto de la secta, esto por allá del 2018. La salida de este talento de las filas de la caravana llamó la atención de muchas promotoras independientes, y en aquellos días en los que se podía ver a luchadores como el Mesías o el Cibernético dentro de la serie estable, corrían los rumores de que esta pareja llegaría como complemento y apoyo de alguno de los dos, y aunque se compartió la siguiente imagen vía redes sociales, nunca nada se concretó, luego de que Salvador Lutero III arribara a la dirección general del Consejo Mundial de Lucha Libre y cortara de tajo las presentaciones de talento que no pertenecían al 100% y con exclusividad a la empresa. Número 2. MecaWolf. Las alianzas parecen ser la principal causa de arribo de talento a la mítica Arena México. Talento vaya que no se formó dentro de su escuela, porque la inagotable cantera de valores que presenta año con año a luchadores con el hambre de comerse al mundo, así que es muy raro que dentro de la serie estable le den una oportunidad a un luchador externo, antes que a alguien que tiene años preparándose ahí mismo. Poco de eso importó cuando la promotora de Tijuana de Crash arribó a la Ciudad de México con el firme propósito de impresionar al exigente público que se da cita todos los viernes a vivir lo que ellos conocen como la verdadera lucha libre. Ese joven talento como Último Maldito, Black Danger, Arcángel Divino o Mirage nunca fueron objetos de interés para la gente del Consejo, quienes por otro lado tenían la mira fija en luchadores como Rey Horus, Bestia 666, Oráculo y MecaWolf. El integrante de la Revolución Amarilla junto con el continuador del legado de la bestia apocalíptica, Damian 666, se presentó en un par de funciones dentro del Consejo junto con su compatriota, Oráculo. Pero nuevamente, tras el cese de la relación entre Crash y el Consejo, no volvimos a ver a un luchador que no tardó nada en convencer incluso al aficionado más crítico de la Arena México como el buen MecaWolf. Número 1. Psycho Clown El puesto número 1 no podía ser para otro luchador que no fuera el psicópata del ring, la actual cara de la 3 veces estelar. El luchador consentido por los niños y repudiados por los no tan niños ha sido objeto de críticas y halagos desde el inicio de su carrera hasta los 10 que corren. Para sorpresa de muchos, casualmente, los luchadores no tienen cosas malas que decir del totalmente payaso. Por el contrario, dentro del gremio luchístico en general, se le respeta por su entrega en los cuadriláteros y por el legado familiar que carga en su espalda. La admiración de alguno de sus compañeros es tan real que en la muy polémica entrevista del escorpión dorado y el pirata Morgan, el conocido como el mejor luchador del mundo, reconoció públicamente que la formación luchística de Psycho, en los inicios de su carrera, se dio dentro de la Escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por algún motivo u otro, Psycho no logró dar el do de pecho en la empresa de los Luterot, aunque sus familiares, Máximo y la Máscara, sí lo hicieron. Y esto solo evidencia lo cerca que estuvo este luchador de contar una historia totalmente diferente a la que todos ya conocemos, si tan solo sí hubiera tenido una oportunidad dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Porque quién sabe, igual si eso hubiera pasado, nunca hubiera existido Psycho Cloud. Amigos, si este video les gustó, los invito a que se suscriban y a que dejan su like. Les ha hablado Johan de su canal InfoLucha y les deseo un excelente día. ¡Suscríbete al canal!